Más de 900 habitantes se beneficiarán del nuevo salón comunal del barrio Alto Viento, un proyecto que contará con espacios para actividades culturales, deportivas y de recreación. Tener un muladar y un foco en seguridad lo transformamos totalmente en una oportunidad para que tanto grandes como pequeños puedan tener clases de cultura, academia, deportes y a su vez que se pueda generar un desarrollo en torno al urbanismo que teníamos en esta zona. Este proyecto que había sido solicitado por la comunidad desde hace varios años cuenta con una inversión de 400 millones de pesos y actualmente presenta un avance del 95%. Quisimos transformar un espacio que se ve relativamente pequeño pero que permite que tengamos a nuestras espaldas un salón comunal, tengamos la oficina de nuestra Junta de Acción Comunal en el segundo nivel, adicional a ello tengamos una bodega para la Junta y un local para darle autosostenibilidad a este espacio. Esa obra finalizará y será entregada a la comunidad este 30 de diciembre.